El año viene invicto para vos, en este caso las pruebas de pergamino, ¿cómo han comenzado para vos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, mirá, realmente salimos a tantear un poco el circuito, el auto, pero bueno, tuvimos un problemita con el reverse, nos pinché el reverse, se ve que hay una pedrita, algo lo ha roto, pero bueno, ya creo que lo solucionamos, así que vamos a empezar a probar unas cositas. ¿El piso en estas finales vueltas, cómo lo has visto? Y está medio complicadito, hay unos saltitos, está un poco sucio, pero bueno, con el transcurso de la vuelta espero que se acomode. A ver si cortan el fin de semana que viene, el 19, porque era 19 ligeramente, pero escuché una versión reciente que a lo mejor podrían recuperar alguna fecha, ¿sabes lo hago? Todavía no de eso. Mirá, esa era la intención, pero creo que Bochatay ya dijo que no, porque había autos que no podían llegar, así que ahora no hablé con él, pero ahora lo voy a conversar. Sería bueno para adelantar fechas, si no, bueno, después se correrán las ocho. Vení de una victoria muy especial, creo, ¿no?, por el podio que logró tu hijo, por el muy buen debut que ha hecho en la categoría, se habló del tema allí en Varadero. Sí, realmente el trabajo que hizo Fede allá fue fantástico, ni nosotros lo podíamos creer, realmente él no había andado nunca, salvo un arrecife dos días antes, y bueno, fue una alegría muy grande, fue muy difícil para mí correrla, porque fui muy pendiente de los espejos, para ver si él salía, si el naranjita salía de la curva, todo, pero bueno, realmente muy, muy contento, todos los chicos, yo estoy muy agradecido con todo lo que han hecho con él, y por el trabajo que él hizo arriba de la... Y compartir el podio, y esa foto, que bueno, quedará para la historia familiar, ¿no es cierto? Sí, mirá, eso no tiene palabra, realmente la primera carrera compartimos el podio, él hizo el uno, hicimos el uno, dos en clasificación, realmente, yo creo que más a la vida no le puedo pedir, porque aparte de ser un hijo fabuloso, me dio el gusto y disfruta, y le gusta tanto como a mí lo que yo practico. Bueno, muchas gracias, que sigan los dos por el buen camino, que se ocupe la categoría Daniel 400, Sergio. Bueno, ojalá que sí, la idea es que levante, espero que los chicos se empiecen a sumar, porque es una pena que siga así, la categoría, realmente hay autos parados, espero que los chicos pongan un poco de buena voluntad y se rimen. Me quedaba buena, disculpame, carrera de dos pilotos en Arrecife, ¿tenés invitado ya o todavía no se habló del tema? Sí, 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 voy con Darío Licey, quien es el encargado del auto, así que, si se concreta, voy con Darío. Ahora sí, gracias. No, gracias a vos.